Música Soy Idekel Morrison y como cada noche muy complacido de que podamos reencontrarnos en esta nueva entrega de Tecnoclick para comparar las principales pulseras de actividad física inteligente. Son una especie de relojes inteligentes pero más sencillos. Es un pequeño dispositivo y vamos a colocar algunos prototipos en pantalla que usted se coloca en su pulsera, en la muñeca. Miren ahí donde están las principales marcas, la Firbit, por ejemplo. Es algo que usted coloca en su muñeca, tiene unos sensores y le va a medir el pulso cardíaco, le va a medir el ritmo de sueño. Funciona con una aplicación vinculada a su celular. Ahí vieron Fritbit, que fue la primera. Está Xiaomi, que es la segunda. La Microsoft Band, se le llaman también bandas o pulseras. Cada una va variando de precio. Si usted se fija, hemos estado viendo rango de precio. En este caso es la Garmin, que se utiliza mucho en el área de ciclismo. Y pueden ir desde 120, 60, 80 dólares o hasta 250 dólares. Esta es la versión Garmin ya con algunos diseños externos. Y son las principales marcas de bandas pulseras inteligentes. Miren cómo luce la vista con la aplicación. Esta es la pulsera Fitbit. Que usted descarga la aplicación a su celular y le va diciendo los pasos que usted da, los kilómetros, los minutos de actividad física, las calorías que ha quemado. Cómo va su sueño y mire incluso si usted tiene algunas variaciones. Porque al medir el pulso cardíaco, ve durante el tiempo que usted duerme, cómo va su cambio en ese pulso cardíaco. Y es una de las visualizaciones de la aplicación. Y aquí se ve una comparativa. En la comparativa de esas principales marcas que vimos, la Fitbit es una de las más costo efectivas. Porque tiene la aplicación, mide ritmo de sueño. Siempre el precio está vinculado con que pueda aparearse o enviar mensajes al celular o no. Con que tenga o no una aplicación y también el display o la pequeña pantalla que tenga, qué tan efectiva pueda ser. Incluso vamos a colocar esa misma imagen que tenemos de fondo para que usted ya vea de forma más amplia. Cómo se ve el diseño de estas bandas o pulseras de actividad física. Miren ahí cómo se ve. En la medida en que ese display es más grande, puede variar el costo y también las funcionalidades que tenga. En ese display que está la pantallita delantera, hay varios colores. Usted le puede cambiar el color. Ahí usted puede ver la hora. Y ya sabe que a diferencia, por ejemplo, de los relojes inteligentes como estos que hicimos una comparativa, que este es el Apple Watch, usted tiene estas bandas. Un reloj inteligente cuesta unos 350 dólares, dependiendo de las características. Estas pulseras o bandas, en cada uno de esos prototipos que usted está viendo en pantalla, lo puede conseguir en 60 dólares, en 70. Estamos hablando de 2,000 y pico, 3,000 pesos, que es una buena inversión y además que le va a ayudar mucho con su actividad física. Por eso se llaman bandas o pulseras de actividad física inteligente. Le vamos a enviar la comparativa de inmediato a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología, audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip.